El viernes a la tarde, aproximadamente a las 19, extraví mis dos gatitos. Mi gata espalla, ojos celestes y el hijito ojos verdes. Los extraví detrás del complejo en la calle Vicente López. Pido a la persona que los tenga, que me los devuelva, porque estoy muy angustiada. Si alguien los ve, que te informe. Claro, que me informe a mi número de celular, 387-155-652-003. Estaría muy agradecida de volverlo a ver. Cuando se comunica ese teléfono, ¿vos pensás que en qué zona pueden estar por cerca de la terminal, cerca del complejo? A mí una conocida ayer me dijo que cree que se los han llevado al Campo Santo o al bordo. Yo quisiera saber el paradero de ellos, que me los entreguen, porque yo creo... ¿A la gente no sabe que están extraviados o los llevaron porque los vieron solos? Claro, yo los extravié del flete porque subimos al flete y no nos dimos cuenta que estaban las ventanas abiertas. Bueno, a la persona que los pueda devolver, que me los regrese, gracias.